Bueno, pues debajo del mazo tenemos la carta que nos habla que tienes que tener mucha confianza con esto. Hay mucho romanticismo y nos habla que muy pronto, muy pronto, muy pronto, ahí está el amor verdadero. Bueno, con la persona, tu persona especial, veo que ahí estáis en un momento de desconexión, pero también me habla de que el amor merece que respeten todas las etapas que debe pasar. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque es el amor verdadero. Dice, aquí está el amor de tu vida. Por circunstancias, aquí os habéis desconectado un poquito, uno va más a la suya que de normal o está haciendo cosas un poco diferentes, no contando tanto con la otra persona. Pero bueno, también nos habla de que alguien necesita su espacio y que hay que respetar ese espacio, pero eso no significa que no sea un verdadero amor. Así que aquí tienes estas cartitas maravillosas. Bueno, las voy a quitar porque voy a pedir espacio para el tarot. Y vamos a ver, vamos a pedir cómo está tu persona especial hacia ti. ¿Cómo están las energías de tu persona especial hacia ti? Bueno, vamos a ver. Aquí lo que estoy viendo es que se le está haciendo todo un poco pelota. Se le está acumulando demasiadas cosas y este acúmulo es lo que le está llevando un poco de agobio. Entonces, un poco de insatisfacción, un poco es como que hace falta un poco más de vidilla en lo vuestro o porque se le está acumulando las tareas del trabajo, porque tiene muchas cosas que hacer, entonces no tiene tanto tiempo para estar contigo. Pero lo que sí que veo aquí es que está un poco insatisfecho o insatisfecha. Ya te digo, puede ser en la relación o puede ser en el trabajo. Lo que sí que estoy viendo es que a esta persona le gustan mucho los lujos, le gusta mucho la prosperidad, le gusta tenerlo todo. Entonces, el acúmulo de trabajo no le está dando, es decir, la relación le está quitando tiempo para poder prestar atención en el trabajo, se le está acumulando el trabajo. Esto le quita, le resta poder tener los lujos que le gustan y realmente le encanta brillar. Es una persona que le encanta el brillo, le encanta... Entonces, está un poco preocupado, preocupada por esto. ¿De acuerdo? O sea, por eso nos ha hablado de que veo que os habéis distanciado, pero es porque se quiere centrar en el trabajo porque le gusta vivir bien. Entonces, si no hace lo que tiene que hacer, se le acumula y esto le estresa. Entonces, es como... Necesita un poco respirar. Necesita, como hemos dicho, su espacio. Bueno, puede que esté un poco la defensiva, pero no te preocupes porque está así, por lo que ya hemos visto, porque se le acumula la tarea y le puedes encontrar, pero como verás, la puerta está abierta. Es decir, no tienes que preocuparte nada por esto porque esta persona, ya te digo, está así, pero porque está un poco tirante, porque está con estrés. Está con estrés. ¿De acuerdo? Está ahí esa situación de la mente que le da vueltas y vueltas y vueltas. Quiere tenerlo todo súper controlado. Quiere tenerlo... Le gusta dominar las situaciones más que las situaciones le dominen a él. Es una persona de éxito. Es una persona que, desde luego, te voy a decir una cosa. No te preocupes por si piensas que no quiere estar contigo porque nada más allá de la realidad. Esta persona sí que quiere estar contigo. ¿De acuerdo? Además, le encantaría tener una estabilidad. Una estabilidad y, al mismo tiempo, esto te lo va a estar comunicando. Es una persona con grandes ideas. Es decir, ¿por qué está así? Porque le gustan los lujos. Y como le gustan los lujos, si quiere buscar una estabilidad en esta relación y estar bien, piensa que tiene que ganar mucho dinero para que podáis vivir e iros a vivir o estar juntos con comodidad, no padeciendo. Esto le va a estar diciendo que no quiere que os falte de nada. Y como no quiere que os falte de nada, tiene que trabajar. Porque además a esta persona tampoco le gusta que le falte de nada, valga la redundancia. Bueno, pues ahí tenemos el sol. Aquí vemos esta relación en la que es todo positivo. Indiferentemente que a veces necesite aislarse. Es porque quiere tener las cosas, hace las cosas bien. Entenderlo todo bien. Es como que necesita tenerlo todo súper controlado. O sea, tiene que verlo todo con claridad, pero como un sol y unas respadas. Es decir, es muy exigente consigo mismo. Ahí hay una gran oportunidad, desde luego. Ahí hay una circunstancia en la que viene mucha prosperidad. Ve que el estar contigo esto es por seguir creciendo. Lo que estoy sintiendo es que es una persona que le gusta hacer las cosas a la vieja usanza. Es decir, esta persona ha visto, voy a poner un ejemplo, tiene idealizado lo que es un esquema de familia, ¿no? Quizás porque ha visto a mamá y a papá que han trabajado mucho, han hecho mucho esfuerzo para que no faltara nada a los hijos y que todos fueran felices y crecer y luego tener hijos. El sistema, ¿no? Es una situación sistemática. O que precisamente todo lo contrario, que no ha tenido en casa nada y le ha costado mucho esfuerzo tener y conseguir lo que tiene y no quiere padecer con la persona que se vaya, en este caso contigo, no quiere pasar por lo que pasó por sus padres. O sea, tómalo como vaya contigo. O que tuvo de todo y no quiere que le falte o que no tuvo de nada y le costó mucho conseguir y quiere continuar en esa línea. Entonces le da muchas, muchas vueltas. Veo que es una persona muy mental porque necesita resolver todos los problemas. Y ahora mucho, ahora mismo se le está complicando el asunto. Se le está acumulando un montón de cosas juntas y está con bastante ansiedad. Con bastante ansiedad. Por eso tú puedes estar viendo que está como a la defensiva, preocupado o preocupada, que no comparte contigo lo que está pensando o sintiendo. No te preocupes porque todo está bien. Todo está bien. Vale, vamos a ver hacia dónde va esto. Vamos a ver cómo va a resolver esta persona esta situación. Bueno, vamos a ver Vale, pues aquí veo que esta persona donde va es a entender con perfección qué es lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Pues a encontrar un equilibrio. Porque está trabajando mucho, está haciendo mucho esfuerzo, está involucrando demasiado y esto le hace que su carácter cambie. Esto es éxito. Porque nos habla de éxito asegurado. Pero claro, también nos está hablando de que hay que poner y trabajar mucho intenso. Por eso cambia el humor. Ya no se está ahí como a la defensiva, se está a la defensiva, ahí como si fuera una lucha, con una lucha. O sea, como... Sí, es como... Te cambia el humor, te cambia el estado. Por eso el mago dice en este momento es lo que está ocurriendo. Que le ha cambiado el humor porque se ve muy agobiado, muy agobiada de que... le falta tiempo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Lo que estoy viendo es que esta persona lo que necesita son unas vacaciones, ¿eh? Esto de quererlo tener todo controlado es como que tiene que soltar el control porque se agobia él o ella mismo muchísimo. Y todo es porque le encanta vivir bien. Todo es porque le encanta vivir bien. Entonces es demasiado... Bueno, demasiado, nunca es demasiado. Una persona tiene que ser responsable, ¿no? Pero también dice que necesita una pausa. Necesita una pausa. Es que lleva ahí... O lleva un... Una saturación increíble como podemos estar notando las energías que es una persona... Muy, muy... Muy, muy que... Con una ansiedad incluso... Entonces... Hay que tomar precaución cuando... En tomar elecciones hay que encontrar ese equilibrio entre una cosa y la otra. No ser todo preocupación por el lujo y por el trabajo y al mismo tiempo el amor. ¿Qué pasa con el amor, no? Y también es entendible la parte en la que tú estás, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Te podrás estar preguntando porque esta persona al final es como que se aísla y... Pero bueno... También nos han dicho... Aquí están las cartas que dice que hagas un esfuerzo porque esto está pasando por una etapa en la que tienes que... Que bueno... Pues esta persona está pasando por unas circunstancias que tienes que comprender. Voy a dejarlo aquí porque es que se está yendo mucho y muy bien a esto, ¿no? Ahí está el amor veladero. Dice... Ahí hay una distancia. Hay una situación en la que esta persona necesita un espacio. Tienes que hacer un esfuerzo porque realmente es el amor de tu vida. Necesita buscar el equilibrio pero consigo mismo. Entonces, pues nada. Pues ahí está. Es una persona muy inteligente con muchísimo talento y va a ser capaz de poder llegar a la realización que está buscando. Es decir, cuando se mete una cosa en la cabeza hasta que no la consigue no para. Por lo tanto, esa prosperidad que está buscando realmente la va a conseguir. aquí está. 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 Perfecto, pues una persona, los deseos son concebidos Está la carta de los deseos, finalmente sus deseos se van a cumplir Ahí va a llegar una torre, pero una torre que lleva a dónde? A construir de nuevo, a volver a edificar con esa emperatriz Y ahí está, buscándote, buscando, buscando para hablar contigo Esto se le ha hecho demasiada bola a esta persona Bueno, pues nuevas etapas, llegan noticias O sea, todo lo que esta persona está pensando te lo va a estar diciendo O sea, te va a estar mediante, veo que vas a estar mandándose mensajes Y te va a estar intentando hacer entender el porqué de esta pausa De entre vosotros dos Te va a estar dando el motivo por el cual se ha aislado No te preocupes, esta persona es buena y vuelve A veces nos hacemos ahí demasiadas cosas en la cabeza Así que ahí está ese sol que te va a dar luz Porque esta persona está en esa, cuál es su preocupación Porque este momento de este sacrificio que está haciendo Porque dice que para él o para ella también es un sacrificio tenerse que aislar Pero claro, está ahí en una circunstancia que lo que está buscando es que todo venga bonito Y ahí está ese juicio Algo tiene que cambiar Está el juicio que él o ella mismo se está haciendo Cuando se ponga a hablar contigo de por qué ha estado a la defensiva O sea, él o ella mismo se va a estar haciendo una Hablando, hablando, se va a estar dando cuenta Va a recibir la luz de que ahí ha habido una circunstancia que tiene que cambiar Porque tenemos la rueda de la fortuna Es interesante y ahora vamos a ver qué es lo que piensa que tiene que cambiar Vamos a ver qué es porque aquí veo que el mago habla de que le gusta el lujo Y aquí hay un cambio Porque está anteponiendo el trabajo a vuestra relación Eso no significa que no te ame Y que te pide Te intenta hacer entender por qué ocurre esto Para que estés tranquila o tranquilo de que todo está bien Pero vamos a ver ese cambio Vamos a ver por qué él o ella mismo va a tener la luz que necesita Para darse cuenta Y vamos a ver ese cambio Que busca Vamos a ver qué viene para vuestra relación Vamos a ver Bueno, 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 bueno Bueno, mira lo que viene A mí me está hablando que va a intentar ganarse tu confianza Porque esta distancia que ha habido Pues bueno Lo que va a intentar ganarse tu confianza de nuevo Ahí vienen nuevas ideas Otra vez Venga, vamos otra vez Vamos a empezar de cero No ocurre nada Todo está bien Venga Vamos a hacer esos cambios Haciendo las cosas de diferente forma Pues bien Pues Aquí veo una circunstancia Que esta persona te va a estar diciendo Te va a estar pidiendo Lo que veo es que busca tu apoyo Porque quiere ser feliz contigo Te va a estar pidiendo tener una familia Qué bonito, ¿verdad? Aquí estoy viendo que algunos de vosotros Os va a pedir que os vayáis a vivir con él o con ella Te va a invitar a que vayas a su casa Te va a invitar a que os pongáis a vivir juntos Para no volver a estar separados de nuevo Así que Viene en movimiento Una nueva aventura Vamos a ver ¿Por qué quiere que te vayas a vivir con él? Con él o con ella Porque no quiere que vuelva a pasar lo mismo que ha pasado No quiere Entonces Por eso te va a pedir que te vayas con esta persona Porque no quiere seguir combatiendo No quiere que vuelva a estar con una lucha contigo No quiere Quiere darse una nueva oportunidad A ver qué es lo que pasa Si os vais a vivir juntos Y así que no vuelvas a desconfiar De él o de ella nunca más Por tu parte veo que lo vas a ver como ¡Wow! Como mucho trabajo Para ti va a ser como Vamos Igual ni te estás esperando Irte a vivir ya con esta persona Pero veo que te va a caer como en un jarro de agua fría Porque veo que quizás ni lo has pensado Pero ahí viene mucho trabajo Ahora para ti Porque si te vas a vivir con él o con ella Ahí vas a tener que hacer algún Traslado importante Para llevar tus cosas a su casa O que los dos os anquiláis un apartamento Y os vais a vivir juntos Es decir Aquí viene mudanza Desde luego Y esto Vas a estar bastante entretenido O entretenida Ambos Con esta historia Pero bueno Lo importante es que ahí llega esta nueva oportunidad Esta oportunidad que esta persona te da Desde luego Que vais a estar ahí Trabajando bastante duro Pero está bien Al final uno lucha por lo que quiere ¿No? Ya no quiere tener más discusiones contigo Debajo del mazo tenemos la La emperatriz Nos habla De que Es momento de ir al frente Dejar que todo se vaya acomodando No te agobies Aquí veo que llega una gran liberación Para los dos Porque el irse a vivir juntos Vamos a ver Aquí lo que estoy viendo Es que alguien sentía Que esta persona Solo venía a tener encuentros íntimos Pero nada Nada fuera de la realidad Porque aquí lo que estoy viendo Es que esta persona Venía como venía De prisas y corridas Porque tenía que volverse Porque tenía mucho Trabaja mucho Entonces Claro No podía dedicarte el tiempo Que quizás tú le estabas pidiendo Entonces El irse a vivir juntos Os va a liberar A los dos Tanto por una parte De cargas emocionales Y por la otra Porque no está entendiendo Viene y se va Viene y se va Y por la otra parte Ya va a tener que dejar De estar luchando con nadie Y menos con el amor de su vida No le apetece Así que Aquí estoy viendo Que llega Prosperidad Viene Veo que Una propiedad Estamos hablando De una casa O sea Te va a estar hablando De Ponerse a hacer cosas Para tener una casa juntos Así que bien Brillante Dice Esto es brillante